¿Qué vemos cuando estamos realmente aprovechando bien el tiempo? ¿Cómo le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo? De repente usted en este momento se encuentra en un tiempo de oración, a punto de salir de su casa para ir a compartir la palabra del Señor a algún lugar donde usted va de visita. ¿Qué vemos que realmente, sabiendo que estamos viviendo tiempos finales, tiempos peligrosos, nos podamos agarrar de la mano del Señor Jesús y no soltarla nunca? ¿Qué bueno es escudriñar iglesia? ¿Qué bueno es leer la Biblia? Pero sin desatendernos de las cosas seculares, de los compromisos que tenemos nosotros también con el mundo secular de alguna manera, pero con mayor énfasis, ocupado en los negocios de nuestro Padre. En esta mañana yo deseo compartir el siguiente pasaje bíblico, dos versículos de la palabra de Silica se encuentran en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 49 y 50. La palabra del Señor dice simplemente así. Entonces, respondiendo Juan, o sea, uno de los discípulos de Jesús llamado Juan, le dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios, y en tu nombre, y nosotros se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, no se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Mi amigo, la iglesia tiene una misión. Y para el cumplimiento de esa misión, que es muy importante, el Señor nos ha dado un don especial y maravilloso. El Espíritu Santo que se desamoró en el día de Pentecostés, así como el Espíritu Santo quedó a Jesús durante todo el tiempo en que Él vivió aquí en la faz de la tierra. Pero mismo así, que los discípulos del Señor Jesús, que después se convirtieron en apóstoles, en servidores de Cristo, en ministros del nuevo pacto, es que la iglesia, mi amigo, el Señor, la Biblia es amplia, es numerosa. La Biblia dice que el Señor le ha dado a la iglesia no solamente dones de servicio, dones espirituales, y si no también dones ministeriales. Ahora vean bien, están expresados en el término plural. No nos dio solamente un profeta, varios profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, y pastores. Puedes imaginar, todo cada uno de estos ministros está expresado en el término plural. La iglesia no tiene apenas un diálogo, tiene varios diálogos. Entonces, la iglesia, que es un pueblo considerado la luz de este mundo y la sal de esta tierra, yo he hecho, mi amigo, la vida ministerial de cada cristiano, así como sucedió en el tiempo del evangelista Felipe. La iglesia que comenzó con 120 cristianos, ellos entendieron que el ministerio del Espíritu Santo era fundamental en la vida de la iglesia, porque es el quien prepara el tiempo, la ocasión, el momento, y la oportunidad para operar, para actuar. Y además, como la iglesia primitiva ya estaba atravesando una fuerte y severa persecución en ese tiempo, imagínense, mis amigos, la iglesia, no sólo como grupo o colectivamente hablando, necesitaban ellos entender que el Espíritu Santo estaba evidentemente guiando a la iglesia, sino que también cada uno tenía que tener su propia experiencia personal. Entonces, como la iglesia fue dispersada por causa de la persecución, imagínense, la iglesia no podía estancarse, la iglesia no podía detenerse. Entonces, los creyentes fueron dispersados por diferentes lugares y nosotros vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8 en el versículo 4 en adelante ¿cómo es que este evangelista llamado Felipe se encontraba en un lugar de repente buscando un lugar para poder evitar la persecución para que lo detenga, para que lo encarcelen o para que lo maten o le quiten la vida? Entonces dice la Biblia pero los que fueron esparcidos, imagínense, iban por todas partes. No había forma alguna de parar la misión de la iglesia más aún en medio de la persecución. Entonces, ellos iban por todas partes anunciando el evangelio pero ¿sabes amigo? Para anunciar el evangelio por todas partes tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. entonces Juan que no entendía en el principio cuando él vio a alguien que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús y ellos se lo pidieron simplemente porque ellos no estaban siendo parte de del grupo ministerial que dirigía Jesús, no acompañaba tal vez en las campañas la persona o la persona que también estaba realizando un buen trabajo. Entonces el Señor Jesús dice no se lo pueden prohibir de ninguna manera porque el que no es contra nosotros por nosotros es. Cuando hay directo control del Espíritu Santo no hay manera alguna de estar en contra del cristianismo en contra de la iglesia o en contra del Señor Jesús. La disponibilidad de nuestro tiempo es plena. No hay vallera alguna que no puede evitar no hay obstáculo alguno. La Biblia dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu y que somos hijos de Dios. Entonces volviendo al evangelista Felipe que descendía a la ciudad de Samaria pero él no dejaba de predicar el Evangelio de Jesucristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacían porque de muchos que tenían espíritu sin mundos salían estos donde dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad ¿saben mi amigo cuando estamos ocupados en las cosas de Dios realizando el trabajo con la ayuda del Espíritu Santo? No hay manera alguna para poder dar lugar a la ira a la contienda a las enemistades a los pleitos mi amigo el estar ocupado en los negocios del 6 es de lo más importante de repente tú vives aquí en el Valle Exacto por decirlo así pero de repente tú has sentido el llamado de Dios para realizar la obra en otro lugar y eso necesariamente nos indica y nos señala de que debemos dejar la congregación obvio pero con tal que sea en el Señor con tal que sea en el Espíritu Santo con tal de no estar blasfomando del nombre del Señor no estar hablando en contra de la iglesia porque al lugar donde nos dirigimos así como el evangelista Felipe no fue a una ciudad en realidad no fue para poder realizar una campaña masiva en algún pueblo no miren el trabajo del evangelista Felipe y bajo la dirección de un ángel del Señor que le habló directamente a Felipe para decir levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza el cual es desierto entonces Felipe se levantó y se fue y sucedió que un etíope vean bien el Espíritu Santo usó a Felipe para poder predicar a una sola persona era un etíope un eunico un funcionario de Candace reina de los etíopes el cual estaba sobre todos sus tesores y había y había dice la Biblia venido a Jerusalén para adorar volvía sentado en su caso y leyendo al profeta Isaías y el Espíritu le dijo a Felipe vean bien esto acércate y júntate a ese caso acudiendo Felipe le oyo que leía al profeta Isaías y dijo pero entiendes lo que lees y dijo y como podré si alguno no me enseñare y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él el pasaje de la escritura que leía el eunuco era este como oveja la muerte fue llevado y como cordero muere delante del que lo trasquila así no abrió su boca en su humillación no se le hizo justicia mas su generación quien la contará porque fue quitada de la tierra su vida respondiendo el eunuco dijo a Felipe te lo que me digas de quien dice el profeta de esto de si mismo o de algún otro entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús gloria a Dios yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco aquí hay agua quien pide que yo sea bautizado Felipe dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó y cuando subieron del agua el espíritu del señor de Abin arrebató a Felipe y el eunuco no le dio más pero el eunuco siguió su camino gozoso pero Felipe se encontró en otro lugar en Azoto y pasando aún por esa otra ciudad anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea siempre que sea para poder realizar la obra del señor o sea que nos encontremos en el Sacta o en Ibir Garzana o en cualquier otro lugar del mundo el señor Jesús dice no hay manera de prohibir a los cristianos que están ocupados en los negocios del padre si es que ellos no están en contra de ellos en contra de las cosas de ellos en contra de la iglesia es porque simplemente ellos son también parte integrante de la gran familia de Dios Amén Señor te damos gracias en esta bendita mañana por su bendita y poderosa palabra agradecemos mi padre bendiciones para todos los que están en sintonía de la radio te agradecemos señor en nombre de Jesús por su palabra Amén 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 Amén